Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos transmitiendo totalmente en vivo para Contrapeso Digital, Iber Alejandro, los canales simultáneos de esta familia. Muchísimas gracias por apoyarnos con su manita arriba, gracias por compartir este video, gracias por suscribirse a este canal y pues bueno, queda al descubierto el negocio millonario de Alejandro Gersman. Tal parece que se le olvidaron los preceptos de la cuarta transformación, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Y es que resulta que el Universal da a conocer una serie de investigaciones en donde se da a conocer que Gersmanero tiene propiedades millonarias que oscila alrededor de 100 millones de pesos. Vea usted aquí lo está viendo en pantalla las imágenes de las lujosas propiedades de Gersmanero, pero obviamente la pregunta era el día de ayer, ¿para qué quiere las casas Gersmanero, las mansiones, si ni siquiera las habita? Bueno, la razón es muy sencilla, todo parece que Gersmanero tiene un negocio inmobiliario que se está ocultando detrás de esta situación. Lo triste es que se está desempeñando como fiscal de la república, ¿lo robó en el sexenio del presidente López Obrador? Es otra pregunta que surge, la respuesta es negativo, pues estas propiedades fueron adquiridas en el año 2013, cuando era rector de la Universidad de las Américas, universidad que fue desfalcada, le faltaba dinero, ¿quién sabe dónde fue a parar ese dinero? Obviamente hoy como fiscal de la república no puede haber una investigación en su contra, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y pues bueno, todo este escándalo comenzaba desde esta publicación, la casa secreta de Gersmanero, esta publicación que se dio a conocer en la revista Proceso, acusó Julio Scherer Ibarra que fue el inicio de la enemistad entre Gersmanero y Julio Scherer. ¿Por qué? Porque Gersmanero acusó a Julio Scherer Ibarra de aportar información a esta periodista independiente que ha señalado Julio Scherer que es sobre su casa, su casa en las lomas. En el dos mil doce, la Universidad de las Américas de la Ciudad de México presentada por el entón, representada por Gersmanero, adquirió una casa en las lomas como pago a él mismo como parte de un supuesto adeudo de la casa de estudios. La residencia forma parte de los bienes del fiscal que, por cierto, no ha hecho públicos. Bueno, ahí tenemos un escándalo, este escándalo le costó la amistad precisamente a Julio Scherer Ibarra. ¿Y qué es lo que está pasando? La cosa no termina ahí. Pues revelaron hace poco varios medios de comunicación, una investigación que dio el país, el diario de España, de los más importantes de España, revelan, revelaron las millonarias propiedades de Alejandro Gersmanero en España. Y pues bueno, el día de hoy se corrobora que efectivamente tiene propiedades de lujo, pero que este no las habita, sino que todo es parte de un gran negocio que le es muy redituable al fiscal Gersmanero. Vea usted cómo se ha encargado este fiscal de manchar el nombre de la cuarta transformación. Por eso mismo, pues no merece estar presente en la 4T. Y aquí tiene estas propiedades frente a la playa, en Ibiza, que los precios oscilan entre los 6 mil pesos diarios y los 10 mil pesos al día. Así la renta de estas propiedades. Vea usted, ponemos algunos ejemplos. La primera vivienda de Gersmanero se localiza en Ibiza, Balearic, Iceland, frente a la playa Talamanca, y tiene un costo de 6 mil 833 pesos la noche, con un espacio de 120 metros cuadrados, más terrazas con vista al puerto. Ahí está. De hecho, usted si tiene la aplicación de Airbnb, puede corroborar la información. Con vista a la playa, o sea, muy tranquilito, cuando quieras ir a Ibiza, por supuesto, que puedes encontrarte con esta propiedad de lujo. Y ojo, a ver, quiero hacer una aclaración antes de proseguir con el tema. Muchísimo ojo, el presidente no está en contra de que las personas tengan dinero. El presidente tiene un problema con que las propiedades se hayan adquirido de forma ilegal. Entonces, prosigo con el tema. Por eso dice, no todo el que tiene es malvado. En este caso, el fiscal dejó una deuda ahí en la Universidad de las Américas, la dejó con muchas deudas, y pues bueno, ahora vemos por qué ha tenido tantas propiedades. El puerto Ibiza y el fiscal. La segunda propiedad se localiza al lado del puerto Ibiza. Tiene un costo de 6 mil 833 pesos la noche, con un espacio de 120 metros cuadrados, más dos terrazas con vista al puerto Ibiza. Sesfakes, con capacidad para seis personas, y además una piscina comunitaria. Ahí está, por 6 mil pesos cuando vayas a España. Puedes tener estas preciosas vistas que le pertenecen al fiscal. La otra propiedad, y de las más costosas que renta Alejandro Gertz Manero, la tercera casa triplex del fiscal se localiza a menos de 3 kilómetros de Ibiza, centro situado en Marina Potafoch, con un espacio de 120 metros cuadrados y un costo de 9 mil 111 pesos la noche. Esta es la propiedad más costosa que tiene. Cuenta con tres habitaciones, un salón de comedor integrado. Por otra parte, cuenta con piscina comunitaria y un amplio jardín. Estas son las propiedades millonarias de Alejandro Gertz Manero. ¡Wow! Por supuesto que la cosa no termina ahí, pues Alejandro Gertz Manero también tiene propiedades en Nueva York, en París, y no sabemos dónde más. La verdad es que esto es increíble. El medio reveló que Gertz Manero es propietario de un departamento en un edificio Art Deco de la quinta avenida con vista a Central Park. De acuerdo con la investigación de Univision, el inmueble se acerca a la quinta avenida en el primer First East, calle 66, frente a la Central Park. Hasta diciembre se valoraba cerca de 60 millones de pesos, imagínate. Propiedades de 60 millones de pesos, de 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que está pasando con el fiscal? Obviamente todo esto tiene un olor fétido y los mexicanos lo estamos viendo en estos momentos. ¿Qué es lo que está peleando Gertz Manero en el caso de su de la muerte de su hermano Federico Gertz? Muchas interrogantes. ¿Será que hay propiedades que aún está peleando? El hambre de poder, el hambre, el amor al dinero está cegando completamente, obnubila la vista de este personaje, Alejandro Gertz Manero. Y por tanto, por lo mientras, los mexicanos padeciendo este mal de la impartición de justicia en México. Y bueno, si el video te gustó, compártelo, dale manita arriba y suscríbete.